Bienvenidos todos. Me llamo Ricardo y trabajo para las Bibliotecas del Candado de San Mateo y quiero invitarlos a mi programa que se llama Open Labs, donde hacemos muchos tipos de ciencias. Y por favor, si amas la ciencia, si amas la biblioteca y si te encanta este tipo de programas, por favor, darnos un like aquí en YouTube y síganos para más videos que vamos a hacer. Porque va a ser muy divertido hoy. Hoy vamos a hacer tres tipos de experimentos que tenemos aquí. Y va a involucrar diferentes tipos de explosiones químicas divertidas. ¿Ok? Van a ser muy divertidas. Pero ya saben, antes de comenzar en este programa, lo que hacemos es, hacemos juegos para activar nuestro cerebro. Sí, para levantarnos. Para activar todo tipo de las células que tenemos en nuestros cuerpos. Pues el juego se llama Las Palomitas. ¿Y cómo se juega este juego? Pues, voy a mover esto por el momento. Y eso también. ¿Dónde está mi tambor? Pues, el juego se juega así. Cuando escuchan el tambor, van a brincar, brincar. Vamos a brincar. ¿Ok? Pero cuando paro, van a parar. Así cuando están haciendo las palomitas, si escuchan que están brincando, brincando. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Pues, vamos a empezar. ¿Ok? Y luego, más, más rápido. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Están listos? ¿Ok? Vamos a brincar. ¡Ah! ¡Brincaamos todos! Y vamos a parar. ¡Brincaaar todos! Y vamos a parar. Vamos a brincar muy, muy despacio. Vamos a brincar muy, muy, muy rápido. 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 Pero vamos a brincar muy, muy, muy despacio. Rápido. Rápido. ¿Ok? Vamos a jugar otra vez. Esta fue la primera ronda. Y la vamos a hacer un poquito más diferente aquí. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Ok? 1, 2, 3. Vamos a brincar. Vamos a brincar. Vamos a brincar. Pero muy, muy rápido. Y paramos. Y luego vamos a brincar. Brincar. Pero muy, muy, muy despacio. Y luego más rápido. Brincamos todos. No sé, pero yo pienso que ya brincamos mucho. No sé. Yo pienso que quieren hacerlo una vez más. Y lo vamos a hacer una vez más. ¿Ok? Y todo eso va a ser muy, pero muy rápido. ¿Ok? Vamos a empezar. Van a brincar rápido. Ok. Otra vez. Rápido. Vamos a brincar muy, muy, muy rápido. Ya. Así. Terminamos el juego. Se llama Las Palomitas. Lo inventé ahorita. No sé. Yo estaba buscando por una actividad que pudiéramos hacer. Un juego. Y luego pensé en Las Palomitas. Y él tenía un tambor. Y ya. Ya tienen un juego para jugar. ¿Ok? Pues hoy. Yo pienso que ya. Podemos empezar. Vamos a hacer tres diferentes tipos de experimentos. La primera se llama la leche que cambia de color. El segundo es el volcán. Y el tercero es el Heiserys de soda. O una explosión de soda. Sí. Vamos a hacer tres diferentes tipos de experimentos. Y también. Ya saben. Cuando estamos haciendo la química. Necesitas sus guantes. Si tienen. Y sus cargafas que tenemos aquí. Y también. Más. 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 Importante. Es. Permisión de sus adultos. O si ya. Si tienen un adulto contigo ahorita. Que se. Que pueden ayudarte. Para hacer estos tipos de experimentos. Porque. Recuerden. Sé que estamos trabajando con. Diferentes tipos de químicas. Y todos. Necesitamos ayuda. Para hacer estos tipos de experimentos. ¿Ok? Y pues. Lo que voy a hacer ahorita. Es. Les voy a enseñar. Un documento. Donde tenemos todos. Además. Los materiales. Les enseñé esto. La semana pasada. Y lo voy a hacer ahorita. Voy a compartir. Mi documento que tengo aquí. Si lo puedo buscar. Yo pienso que pueden mirar esto. Aquí. Si miren esto. Ok. Aquí tenemos. Aquí tenemos. La leche. Que cambia. De color. ¿Qué vamos a necesitar? Para hacer este tipo de experimentos. Pues. Necesitan. Una taza. De leche. Un plato. Un plato chiquito. No. No necesitas ser grandes. Pero si quieres ser grandes. Plato está bien. Jabón para platos. Un bastoncillo de algodón. Y seis gotas de colorante alimentario. Si tienen más de un tipo de color. Está bien. Pero si solamente tienen un color. Todavía va a servir esto. Ok. Y recuérdense que pueden hacer un pausa en este video. Si necesitan escribir todo. O tomar una foto. Lo que quieren hacer. Ok. Esta fue la leche que cambia de color. Y luego vamos a hacer el volcán. Que vamos a necesitar. Una botella de agua vacía. Cinco cucharadas de bicarbonato de sodio. Colorante alimentario. Mitad. No, no, no. Mitad cucharada. No, no, no. Mitad taza. Mitad taza. Así. Mitad taza de vinagre regular. Una cuchara. Gafas. Projetoras. Supervisión de sus adultos. Por favor. Porque estamos trabajando con diferentes tipos de químicas. Ok. Y ese fue el volcán. El tercero es el gizeres de soda. Vas a necesitar. Este va a ser un poquito difícil para buscar los materiales. Pero si lo tienen. Que bueno. Si no. Pueden usar este video para el futuro. Cuando si tienen el material. Y estoy hablando sobre los mentos. Es un tipo de dulce. Y se llaman los mentos. Les voy a enseñar cuando hacemos ese experimento. Como se miran. Los mentos. Botella de soda. Botella de agua vacía. Gafas protectoras. Y también. Supervisión de sus adultos. Ok. Pues les voy a dar. Como tres. A cinco minutos. Para buscar. Esos tipos. De materiales. Que tienen. Si ya tienen todo. Pueden explorar un poquito. Un poquito. O también te pueden usar este tiempo. Para ir al baño. O para comer algo muy muy rápido. Porque cuando hacemos los experimentos. No queremos parar. Y luego comer. Porque es muy sucio. Lo que estamos haciendo ahorita. Va a ser muy sucio. O sea. Necesitan algo. Para cubrir la mesa. O pueden hacer estos tipos de experimentos afuera. Si quieren. O en la cocina. O un lugar donde. Está bien. Para ensuciarse. Ok. Pues por el momento. Aquí voy a regresar. Voy a parar. Aquí estoy. En regreso. Les voy a compartir. Dos plantas que tengo ahorita. Porque ya saben. Yo vivo en una selva. Porque aquí tengo muchas plantas. Aquí. Hmm. ¿Cuál podemos hacer? ¿Cuál, cuál, cuál? Estoy buscando ahorita. Todos son mis favoritas. Eh. A ver si está. Aquí tengo dos plantas. Dos plantas aquí. Mira. La primera. Se llama. El flor de flamingo. Y esta planta. Ya saben. A veces es rojo. La flor. O la hoja. Pero esta está un poquito más negra. Y esta está bien. A veces personas le gustan este tipo de color. Y esta planta es fácil. Ah. Para crecer. Solamente necesita un poquito de luz. Y. Le puedes dar agua una vez por mes. No necesita mucha agua esta planta. Y luego aquí tenemos que se llama el philodendron. Limón. De limón. Mira. Porque se mira como un limón. Y esta planta no le encanta mucho el agua. Yo pienso una vez por mes está bien. Y que más. Y la luz para esta planta no necesita mucha luz. Porque viven al suelo, al piso de la selva. Y no necesitan mucha luz. Ok. Y yo pienso que ya estamos listos. Recuerden que pueden hacer una pausa en este video. Y nos pueden seguir. Cuando tienen todos sus materiales. Pero voy a continuar porque no tengo mucho tiempo. Tengo. Se mira como 17 minutos. Para hacer 3 experimentos de química. Ok. Pues. ¿Cuál fue nuestro primer experimento que vamos a hacer? Es la leche que cambia de color. Ok. Voy a usar este tipo de. Ah. No es un plato. Pero. Es donde la agua se pone. Para las plantas. Bueno. Pero pueden usar un plato regular. Está bien. Pero eso. Pueden mirar lo que está diciendo. Ok. ¿Y dónde está mi taza de leche? Aquí tengo mi taza de leche. No la van a tomar. Es por. Solamente para el experimento que vamos a hacer ahorita. Ok. Aquí tengo mi leche. Aquí tengo un bastoncillo de algodón. Solamente necesitan una. Y mi colorante alimentarios. Aquí los tengo. Tengo 4 diferentes tipos de colores. Y eso es. Oh. El jabón. Y el jabón. Para los platos. Aquí lo tengo también. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Pues. Lo que van a hacer es. Vamos a echar nuestra leche. En nuestro plato que tenemos aquí. No necesitan llenar todo. Porque luego se va a poner. Todo. Todo se va a poner todo a la mesa. Solamente mitad. Mitad. No necesitas poner todo. Ok. Vamos a. Echar toda la leche aquí. Miren esto. Eso es todo. Y luego. Vamos a echar. 5 a 10 gotas. De nuestro colorante alimentario. Porque van a mirar la explosión. De colores. Y esta explosión es. Muy pequeña. No es. Como las explosiones que vamos a hacer. En los experimentos. Dos y tres. Va a ser una pequeña. Pequeña. Muy pequeña. Explosión. Pero solamente. Quiero que miran. Qué va a pasar. Y les voy a explicar. Por qué es. Voy a poner mis gotas aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tal vez diez. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Poní once. Pero diez. Al gusto. No necesitan poner cinco o diez. Al gusto. Y luego voy a poner mi roja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Once. Queremos cerrar esto. Ok. Segúranse que esto se va a cerrar. Porque si no. Va a ir a todos los lugares. Y es muy difícil. Para quitar. Ok. Y luego el verde. Que tenemos aquí. O el green. El verde. Rojo. Red. Azul. Blue. Amarillo. Yellow. Un poquito más. Cinco. Seis. Diez. Más. 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 Uff. Ya. Ya no voy a tener más. Para hacer más experimentos. Ok. Y luego con el bastoncillo de algodón. Vamos a tocar. La leche. Oh. Y también. Antes de comenzar también. Gáranse. Ah. Papel de toalla. Así. Para tener. Ok. Se va a poner muy sucio todo esto. Ok. Vamos a tocar. Nuestro. Nuestra leche. Así. Así. Y. Nada está pasando. ¿Por qué? Nada está pasando. Solamente la leche está aquí. El colorante alimentario. Pero nada está pasando. Está bien. Porque. Algo va a pasar ahorita. Cuando usamos. El jabón. Y vamos a poner un poquito de jabón. Aquí. Encima. De nuestro. Ah. De nuestro bastoncillo. De algodón. Así. Está cubierto en el jabón. ¿Sí miren esto? Sí. Y mira. Qué va a pasar. Cuando tocamos la leche. Este es el parte. Muy. Pero muy divertido. Mira. Tres. Dos. Uno. Tres. Wow. Mira todo eso. Sí. Mira. La explosión. Que pasó aquí. Pues si tenía un plato más largo. Podías tocar en diferentes tipos. De lugares. Pero yo poní todo mi colorante en medio. Y esto fue. Pero muy. Mucho. Jabón. Y luego. Hizo este tipo de explosión. De color. De colores. Aquí. Mira. Ya todo está mezclado. Pero si notan. Si notan esto. Los colores. No se están mezclando. No. Ahorita no se están mezclando mucho. Y. ¿Por qué es esto? Mira. No sé si pueden mirar. Aquí. Así. Lo vamos a dejar. Pues lo. Lo que está pasando aquí es que. La leche es. Principalmente. Agua. Pero también contiene. Vitaminas. Minerales. Y también gotas. De grasa. La leche. ¿Dónde está mi leche? Aquí. De grasa. Y el jabón. Para los platos. Contiene. Aceite. Sí. Sí. Contiene aceite. Ajá. Cuando los dos. Están en el mismo espacio. No se mezclan. Se empujan. En direcciones opuestas. Y esto es lo que está. Lo que estamos mirando aquí. Es una reacción. Que no puedes mirar. Pero sí puedes mirarlo. Porque tenemos. El colorante. Alimentario. Y estos dos. No se mezclan. No se mezclan los dos. Ah. A veces. Cuando tienes. Dos diferentes tipos de líquidos. Sí. Se están mezclando. Pero en este caso. No. Se están mezclando. Para nada. Lo que voy a hacer es. Vamos a hacer. Nuestro segundo experimento. Voy a mover esto. Aquí. Al piso. Y voy a mover esto. ¿Dónde lo voy a mover? Aquí tengo. Esto. Y lo voy a mover aquí. Porque no quiero que se. Se fuera todo. A mi piso. No, no quiero que se. Ok. Ahora voy a usar esta cosa. Pueden usar cualquier cosa que tengan en su casa. Que tienen como. Este tipo de aquí. Cuando hacemos el experimento. El líquido no se va a todos los lugares de su mesa. De su piso. Ok. Vamos a tener un cosa de así. O la pueden hacer afuera. O en la cocina. O el baño. Pero necesitan permisión. De sus adultos. Porque ellos saben. Dónde hacer. Hacer estos tipos de experimentos. Ok. Pues el segundo experimento que vamos a hacer. Es el volcán. El volcán. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues si tienen una botella vacía. Aquí tengo mi botella vacía de agua. Vamos a usar esta. Y a veces cuando hacemos estos tipos de proyectos. Estamos cubriendo la botella. Con papel o cartón. Pero porque no tengo mucho tiempo. Solamente les voy a enseñar. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Pues qué vamos a necesitar. Para hacer este tipo de experimento. ¿Dónde está? Mi bicarbonato de sodio. Aquí tengo. ¿Qué? Mi vinagre. Poní mi vinagre regular o blanco aquí. Y huele. Huele muy mal. No me gusta mucho el vinagre. Y mi cuchara. Aquí tengo mi cuchara aquí. ¿Y qué más? Mis gafas. Aquí las tengo. Soy un adulto. No necesito supervisión. Pero si eres un niño. Necesitan un adulto por supervisión. Y esto es. Oh. Y nuestros colorantes alimentarios. ¿Ok? Pues qué es lo que vamos a hacer ahorita. Y esto va a ser muy divertido. Porque si van a mirar un poquito. Muchas, muchas burbujas. ¿Ok? Pues ya vamos a empezar. Esto. Mira. Miramos esto. Vamos a poner. Cinco cucharadas de bicarbonato de sodio. O lo que quieran. Este experimento. No depende a cuánto. La cantidad. De bicarbonato. Puedes poner diez. Quince. Cinco. Yo voy a poner diez. No. Voy a poner cinco. Voy a poner cinco. Uno. Mi cuchara es muy pequeña. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a poner diez. ¿Por qué no? Voy a poner diez. Siete. Ocho. Y está bien si va aquí. Porque van a mirar una reacción también. Voy a poner un poquito más. Aquí alrededor. Y van a mirar. Nueve. Y diez. Ok. Ya ponimos diez cucharadas de bicarbonato de sodio. Y luego lo que vamos a hacer. Vamos a poner diez gotas de colorante alimentario. Voy a usar el azul. No, no. Es un volcano. Vamos a usar rojo y amarillo. Los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira esto. No se quiere cerrar. Ok. Oh, mira. Sí, mira. Mira, mira qué pasó. Ah. Eso es porque estamos usando los guantes. Porque cuando no se quiere cerrar. Oh, man. Ya. Ya. Pero mira qué pasó. Mira qué pasó. Muy importante usar los guantes que tenemos. Ok. Está bien. Puedo tirar estos. Está bien. Y vamos a usar nuestro amarillo. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Ya. Ya, 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 ya. Vamos a hacer esto. Y vamos a echar mitad taza de vinagre. Tengo más. Porque vamos a hacer más explosiones con esta. Y vamos a mirar qué va a pasar. Ok. Uno, dos, tres. Mira. Mira. Sí, miras esto. Mira todas las burbujas aquí. Uh, huele mucho. Sí, miras. Pues, ¿qué está pasando aquí? Cuando estás mezclando vinagre y bicarbonato de sodio, se genera un gas llamado dióxido de carbono. Otra vez, vamos a poner un poquito más. Otra vez, más explosiones. Y este experimento me encanta porque podemos hacer muchas explosiones. Porque podemos usar más bicarbonato de sodio. Lo voy a hacer una vez más porque no tenemos mucho tiempo. Lo voy a poner aquí adentro. Y puedes hacer eso todo el día. Si tienes mucho bicarbonato de sodio y vinagre. Pero no recomiendo eso. Lo voy a hacer otra vez. Ah, pero no tengo vinagre. Una vez más. Mira todas esas burbujas. Voy a poner un poquito más. Uno, dos y tres. Mira. ¡Wow! Estamos viendo la botella de agua. Mira esto. Y así puedes hacer el bocano. Y todavía hay bicarbonato de sodio aquí. Al piso de la botella. Y ese fue nuestro volcán. Y luego, ¡oh mira! Mira más. Más burbujas. Mira esto. ¿Ok? Pues ya terminé este. Y vamos a hacer nuestro tercer experimento porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Ok? ¿Piensas que lo puedo hacer en tiempo? Vamos a mirar. Y también van a usar otra botella de agua. No tengo uno. Solo voy a usar esto que tengo aquí. Y voy a poner, voy a echar soda adentro de aquí. ¿Ok? Voy a poner mi soda. Aquí adentro. Mira, también tiene burbujas. Y es el mismo gas. Dióxido de carbono. ¿Por qué hay mucho gas? Porque esta soda es dieta. Y hay mucho, mucho más burbujas en soda, dieta, de un regular soda. O sea, mira, va a tomar mucho tiempo para hacer esto. Voy a esperar. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos dos minutos más. Dos minutos. Mira, sí la podemos hacer. ¿Ok? Y aquí es el dulce que se llama el mentos. Y a veces cuando hacemos estos tipos de experimentos, usas toda la botella de soda, pero porque estoy en mi cuarto y no quiero ensuciar. Todo, solamente ponía la mitad. ¿Ok? Pero usualmente la explosión se va muy alta. Pero por hoy no lo voy a hacer muy alta porque no sé si quiero limpiar todo aquí. ¿Ok? Aquí tengo cinco piezas de mentos. Y las vamos a poner aquí. ¿Cuántos minutos tenemos? Un minuto. ¿Ok? Y en este tipo de experimentos, el géseres de soda solamente va a funcionar una vez. Porque va a usar y va a producir muchos, pero muchas burbujas de carbono, dióxido de carbono. Entonces solamente puedes hacer este experimento una vez. Pues sí, pero si tienes más sodas, sí va a funcionar también. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahorita. No sé, no sé qué va a pasar. ¿Ok? ¿Están listos para esto? Tres, dos, uno. Mira. ¡Wow! Mira, todas las burbujas aquí. Mira esto. Y yo pienso que si pongo más no va a funcionar. Si miras, estoy poniendo más, pero ya no va a funcionar. Porque ya usó todas las burbujas de dióxido de carbono. ¿Ok? Pues gracias a todos por estar conmigo en este programa. Por favor, yo pienso que a la señora Ashley va a cantar unas canciones. Y por favor, quédense para escuchar esas canciones que van a ser muy bonitas. Hasta el próximo descubrimiento. Adiós, amigos. Y que tengan un buen día. ¿Ok? Adiós, amigos. Voy a parar. Adiós.